El día de hoy tenemos instalado un puesto de mando unificado en el Cerro de Monserrate, donde con las entidades del Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, estamos realizando el seguimiento a las actividades en el marco de la Semana Santa. Juntamos con un monitoreo permanente en lugares como el 20 de Julio, el Cerro de Guadalupe, obviamente el Santuario de Monserrate, donde estamos controlando si se llega a generar algún riesgo asociado a la temporada de Semana Santa. En este momento cuento con 31 unidades operativas que nos encontramos aquí sobre el Santuario de Monserrate, de los cuales tengo tres equipos de intervención, los cuales van a ser encargados de realizar la atención primaria a las personas que tengan alguna situación durante aquí la visita en el Cerro. De igual forma, cuento con un componente de búsqueda conformado por un operador de dron y un personal del K9, que es el personal de búsqueda específica con binomios caninos. Música Música Música